Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Un saludo a todas las personas que se consideran poco sociables así y te das cuenta porque no le gusta a la gente. Punto. Hay gente que por huraños, hay gente que por naturaleza, a lo mejor hay gente que es así porque por protección, porque ya los traicionaron, porque no creen en la gente o están viviendo una etapa tan dolorosa que prefieren estar solos. Bueno, para quienes por naturaleza conoces, porque yo conozco gente así y tú también, pocos sociables, te tengo una noticia para que si eres una madre de un hijo así o tienes un hermano que es muy poco sociable, lo que un estudio realizado en la Universidad de Búfalo de Nueva York demostró. Bueno, no con eso estoy demostrando, estoy intentando de promover la poca sociabilidad, que quede claro. Los resultados revelaron que las personas poco sociables eran más propensas, escucha esto, a ser altamente creativos. Así inicio por el placer de vivir con una buena noticia. O sea, son más creativos, no generalicemos. La gente poco, no cuentan que el creador de Microsoft también era una persona poco sociable. Se trata de la primera evidencia de un beneficio potencial de ser poco sociable. Por el contrario, ser tímido y evitar relacionarse con los demás, se correlacionaron negativamente con la creatividad. Nada de que la timidez, no. Hablo de la gente no tímida, porque no es lo mismo ser tímido a poco sociable. Gente demasiado tímida y gente que le asusta a la gente. El poco sociable, pues no es que le asusta. Simplemente no le gusta estar directamente con personas. Les gusta la soledad. No con esto lo estoy promoviendo. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. ¿Sabías tú que la música puede ayudarte muchísimo a aumentar tu nivel de motivación para tus actividades del día? Hay gente que se levanta y pone en la regadera música. Bueno, no va dentro de la regadera. Pone su celular conectado, una bocinita y está cantando y baila y o se está peinando y está tarareando una canción. A ver, ¿tú crees que tenga algún beneficio para tu actitud? ¿Para que las cosas se solucionen más pronto? ¿Tú crees que la gente que le gusta la música son personas más creativas para solucionar las broncas? Quédate conmigo, te vas a sorprender con las investigaciones que te hemos preparado el día de hoy en el placer de vivir. Estoy seguro que cuando termines de escuchar este programa, te van a dar más ganas de adentrarte al mundo de la música. A la que te guste, no precisamente clásica, instrumentar, a la que te guste. Escucha todo lo que te vamos a platicar el día de hoy. Además, me acompañan dos conferencistas internacionales que son hermanos, los hermanos Pancardo, que andan por tantas ciudades llevando su mensaje de motivación a través de la música. Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Independientemente de la música que tú prefieras, te quiero recordar que los expertos han publicado varios estudios relacionados con la música, ¿no se llama musicoterapia? Bueno, yo creo que sí. A ver, ahí te van las más importantes, los que tengo aquí conmigo. Universidad de Boston. Eficaz para el dolor. Así como lo oyes, dolor crónico, enfermedades dolorosas como la artrosis, la artritis reumatoide. Bueno, hay evidencias de hasta un 25% de mejora al estar escuchando la música que al paciente o a la persona que lo padece, esa música que le gusta. Dos, reduce la presión arterial. Al escuchar música relajante, aquí se aclaran de qué tipo de música, ¿eh? La relajante. A mí ponme heavy metal y a lo mejor me ponen, me sube la presión. Bueno, pero al escuchar música relajante en la mañana y en la tarde, las personas con presión alta pueden entrenarse, así como se oye, entrenarse para reducir la presión arterial y evitar los riesgos que conlleva. Entonces es que la persona con alta presión tiene más riesgo de infarto o de embolias. Esta es una investigación de la Universidad de Nueva Orleans. Otra, te ayuda a acelerar la recuperación después de un infarto. O sea, sufriste o tuviste amenaza de infarto o lo que le llaman preinfarto, música, la que te guste. De preferencia música, hablan de clásica o jazz. También la música pop, si tú eres como yo, que me gusta tanto la música pop. Dolores de cabeza, la migraña. Comprobado también que quienes escuchan música de preferencia de tu gusto, te ayuda a disminuir la migraña o los dolores de cabeza crónicos. Y lo más importante, aumenta tu inmunidad, porque al igual que la risa, se activa y reactiva tu aparato inmunológico de defensa. Así o más claro. Y si te, se te hacen pocos, Joel Garza, te recomiendo también porque mejora tu concentración y tu atención. Tú preparas programas, marcos teóricos, junto con nuestra querida Cintia González. Tienen música en la oficina. Por supuesto. Y yo lo critiqué un día. ¿Te acuerdas que llegué y dije, están a gusto? Dios mío, sí. ¿Qué les dije? Están a gusto. Y nosotros, sí. Sí. Están a gusto con su escándalo aquí. Y nada, era, ustedes se concentran más así. Pero dependiendo, si nos concentramos súper bien, pero dependiendo el día, si el clima está un poco gris, ponemos música un poquito más prendida. Si el el clima está así como que un lunes, por ejemplo, vamos a poner música en inglés, ahora en español, y así le vamos variando. Y les ayuda a concentrarse. Mucho. Nos relajamos, ya que si cada quien anda en su onda, apago música. Y bien concentraditos. Hoy les voy a compartir, doctor, esta nota que anda circulando en redes sociales, sobre todo en Instagram, de una joven iraní que dicen que tiene diecinueve años, pero las personas de redes sociales comentan que ella tiene entre veintidós o veintinueve años de edad, que ella dice, yo me quiero parecer a Angelina Yoli. A esta actriz norteamericana. Es esta foto que me estás mostrando. Esa mera, esa mera, que actualmente se ha sometido a cincuenta cirugías estéticas y ya llegó a perder treinta y seis kilos para poderse parecer a Angelina Yoli, que yo no le hallo nada de parecido. Nada. Tú sabes que vi a Angelina Yoli ahora que andábamos en Nueva York. Sí, claro. Ella andaba filmando, no sé si un comercial o algo en las calles de Nueva York. Yo llego y la veo, bueno, demasiado. Primero yo soy fan de Angelina Yoli, pero demasiado delgada, o sea, demasiado, pero es exageración, pero hermosa la mujer, pero sus huesos de la cara, pues hacen sus facciones más afiladas. Pero esta foto que me estás mostrando. Es exagerada. Es algo espantoso. Es exagerada. En las redes sociales, las personas han criticado porque esta chica, no sé si estará escuchando música positiva, no sé qué estará haciendo porque ella no se desmotiva para nada. Al contrario. Mira, la critica le dicen a defesio, le dicen monstruo y ella como si no le hubieran dicho nada. Al contrario, le dan más fuerza porque publica más fotos. Sí. Oye, es cualidad o defecto. A ver, tú dime. A ver, es cualidad o defecto que la gente la critiquen y le tenga tan sin cuidado. Híjole. Podrías etiquetarlo como sinvergüenza, pero, pero si tú eres feliz y la gente. Me vale lo que digan, yo subo. Oye, eso es una cualidad para mí maravillosa, porque hay gente que con un comentario hiriente en redes sociales. Oye, se deprimen y no duermen, porque alguien les dijo, les puso, platicando con un actor de Televisa que saludé saliendo del programa hoy. Me decía, ¿cómo le hago para manejar? Mira este comentario y me enseña el comentario y digo, bueno, ¿y qué tiene? Pues te están criticando que no les gustaste. Pero ¿por qué? Oye, una, no puedo decir el nombre del actor, pero le caló y le dolió en el alma y hay gente que se les resbala. La regla. 80, 10, 10. Está. Al 80% le caes bien, al 10% le eres indiferente, al otro 10% le caemos como patada en las nalgas y mira. Y ahí no puedes hacer nada con ese 10%. No puedes hacer nada. Igual esta chica, les comparto la fotografía para aquellos que no la han visto, arroba Joel Garza que un bajo y los comparto a esta chica. Joel ya le mandó un mensaje diciéndole te quiero conocer. Guapísima le puse. Me encantas le puso. A ver, checa la foto por favor, aquí dice que se parece a Angelina Jolie. Interpretando. Bueno, mejor cheque la foto. Ahorita volvemos. Ya están aquí los hermanos Pancardo que vienen a a decirte que con la música que ellos cantan te puedes motivar, pero así. Vamos a ver si es cierto. Después de esta pausa, ahorita volvemos. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando por el placer de vivir con César Lozano. ¿Qué tan importante es la música para poder levantar el estado de ánimo de alguien? A mí me platicaba una persona que acaba de salir de las quimioterapias que su médico le dijo escucha música de la que te guste después de cada quimioterapia. Ella dice que eso le ayudó muchísimo. Hoy recibo en cabina a dos personas que admiro, dos hermanos que admiro desde hace mucho tiempo, que tienen pues ya ¿cuántos años? Once, doce años de carrera como conferencistas internacionales. Víctor y Sergio Pancardo, los hermanos Pancardo, que ellos andan recorriendo muchas ciudades llevando su canto motivacional. Después de vida de Napoleón, vive de Napoleón. Sí. O buenos días señor Sol, que cantaba Juan Gabriel, que en paz descanse. Así es. La de vivir, vivir mi vida de Marc Anthony. Algunas canciones que se han hecho famosas de motivación. Claro. Pero ustedes sacaron un disco de motivación. No me digas que no se puede. Pero ustedes andan recorriendo muchas ciudades y que los contratan para conferencias, pero cantan. Así es. ¿Por qué es tan importante la música? Le pregunto primero a Víctor Pancardo. Ay, la importancia de la música es es muy grande porque, bueno, primero que todo, es un honor estar contigo, César, porque te admiramos muchísimo. El honor es mutuo, amigo, ¿eh? Y la la verdad es que nosotros somos energía, ¿no? Somos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos, y y en gran parte tiene que ver lo que la música es lo que nos provoca las emociones, los sentimientos. Cuando nosotros estamos escuchando, por ejemplo, algo de desamor, algo de rupturas, todo eso nos crea mala energía. Entonces dijimos, ¿por qué no crear algo que cuando lo escuchas te cree pensamientos de abundancia, pensamientos de yo puedo, pensamientos de amor, pero no solamente a la pareja, sino ¿por qué no? El amor a un papá, el amor a un hijo, el amor a tu esposa. ¿Por qué no crear ese tipo de emociones que nos crean cosas tan positivas en la vida? A ver, estoy poniendo en este momento de fondo, la de no me digas que no se puede. ¿Y ustedes creen en esto, en lo que está diciendo la letra de esta canción? Sí, este, totalmente, nosotros somos dos hermanos que estamos totalmente locos y desquiciados, crecimos en una familia de pobreza extrema, mi padre murió cuando nosotros éramos muy pequeñitos, y mi mamá le dio un derrame cerebral, le causó parálisis en la mitad de su cuerpo, le dejó en una silla de ruedas sin poder hablar, sin poder moverse. Nosotros éramos muy pequeños, desde ese entonces yo recuerdo que mi hermano y yo nos vimos a los ojos y dijimos, vamos a cambiar la situación de nuestra vida, estábamos totalmente locos, me acuerdo que en ese tiempo estaba saliendo lo de huevo cartoon y que eran hermanos, y yo le dije a mi hermano, ¿tú crees que algún día nosotros podamos ser como esos hermanos? Estábamos en la tierra, no teníamos ni siquiera que comer. Mi mamá, una mujer muy extraordinaria, fuimos con ella y le dijimos, mamá, ¿crees que podamos ser como esos hermanos que crearon eso? Y mi mamá nos dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Y mi mamá de verdad que estaba muy preocupada por conseguirnos comida, por eso creamos este disco que se llama No me digas que no se puede, basado obviamente en nuestra historia, en la historia de mi madre y de mucha gente que hemos conocido, que nos ha mostrado y nos han enseñado que se pueden hacer las cosas y los sueños se hacen realidad cuando te esfuerzas. Bendita señora, ¿siente orgullo de ver que sus hijos se han estado triunfando como conferencistas internacionales? Le pregunto ahora a Víctor Pancardo. Sí, la verdad es que mi mamá pues ya descansa en paz, mi mamá ya descansa en paz porque ahorita pues está en una casa ya muy bonita y está muy en paz mi mamá. Ah, me dice encima porque yo se ve que tu mamá está viva por eso. Descanse en paz en su casa. Exactamente, ya estamos en paz. Oye, es que ustedes hicieron, otra vez así, a ver, hicieron una canción también para poder sobrellevar duelos. Claro que sí. ¿Cuál es? Siempre te recuerdo. Pero con esa chillas porque chillas, ¿cómo me voy a motivar con esa canción? Porque cuando yo la escuché se me hizo el nube en la garganta desde que empieza la canción. Es que esa canción es precisamente para recordar a esas personas que no se nos olvide, que siempre están en algún lugar viéndonos, ayudándonos, cuidándonos. Yo creo en eso, yo creo que Dios hace las cosas por alguna razón y a veces la gente pues parte sin avisar. Tú escuchas esa canción y te queda esa sensación de decir, bueno, yo no sé la razón por la cual falleció, pero por alguna razón ya no está aquí, que me encantó la letra. Así es, pero a pesar de todo, siempre lo recordará, siempre va a estar en tu corazón, va a estar viviendo contigo ahí. ¿Por qué la gente debería escuchar ese tipo de música, Sergio Pancardo? Fíjate que, por ejemplo, tú debes saber que se hizo un estudio, un japonés hizo emoto, hizo un estudio con el agua y no sé qué tanto que le puso ahí música positiva y le puso música negativa. ¿Y si es real ese estudio? Bueno, algunos dicen que es real, algunos dicen que no. Nosotros lo hemos comprobado en nuestra vida cotidiana. Nosotros lo comprobamos porque cuando empezamos a querer ser conferencistas, nosotros cantábamos en los camiones de Guanajuato. Toda la gente de Guanajuato lo saludamos porque Guanajuato nos quiso muchísimo. Nosotros cantábamos en 40 camiones todos los días para poder sacar dinero, para capacitarnos, para mandarle dinero a mamá, para comer, etcétera. Pero nosotros cuando nos subimos a un camión, al primer camión que nos subimos empezamos a cantar cualquier canción, de amor, de desamor, etcétera. La gente nos cooperaba más o menos. Sin embargo, cuando se nos ocurrió cantar Vive de Napoleón, cuando se nos ocurrió cantar Buenos Días, Señor Sol, la gente veíamos su sonrisa, veíamos su alegría, la gente no lo va a creer, pero la gente sacaba billetes de 200, billetes de 100 en un autobús. ¿Y qué dijeron? De aquí somos. Y dijimos de aquí somos. A ver, ¿cómo iba esa parte de la canción de Napoleón? Un pedacito, una estrofa, la de Vive. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Y ahí salía el billetazo. La verdad sí. Platicando con los hermanos Pancardo, a ver, ¿dónde los puede contratar la gente? Demen, por favor, un Facebook, sobre todo el Facebook y una página. Muy fácil, solamente los encuentran como arroba hermanos Pancardo. En todas partes. Vea www.hermanospancardo.com y ahí está toda nuestra información. ¿Y lo que le cuesta a toda la gente hacer algo tan fácil para encontrarlos? Ellos son los hermanos Pancardo, excelentes, conferencistas, motivacionales, con un disco que se llama No me digas que no se puede, 12 canciones. ¿Son de ustedes? Sí. ¿Todas? Como siete son nuestras, las demás son en coautoría. Incluso tenemos al compositor, uno de los principales compositores de Alejandro Fernández aquí. Tenemos músicos de Hash, el corista de Samo. El disco está de verdad que nos costó mucho. Con toda la mano. Aquí está de fondo una de las canciones en las que están promocionando. No me digas que no se puede. Que quede claro que no es una promoción de disco. Ellos vienen al placer de vivir a platicarme de su arte, del arte de ustedes, que es transmitir positividad a través de la música. Una pausa. Volvemos. Voy a disfrutar. No te compliques la existencia con personas tóxicas. No te enganches. Súperalo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el Dr. César Lozano. No me digas que no se puede. Es la frase de los hermanos Pancardo, Víctor y Sergio, que están hoy en el placer de vivir. Su historia me ha conmovido. Cantando en los camiones. Vienen y lo dicen orgullosamente de una pobreza extrema. Y entonces cuando alguien les dice, es que se oye muy bonito motivar. No, ya lo viví. Quedaron huérfanos de padres. Su madre le da una embolia. Y se quedan, pues la madre con la incapacidad de poder sostenerlos. A sus casos, ¿cuántos años tenían ustedes? Tenemos como siete años. Tenía siete y andaban en los camiones. Siete y tres años. Y andaban los dos hermanitos solos en los camiones cantando. No, empezamos a cantar después. Siete y tres andábamos. Ya. Y luego le dieron. Pero nunca dejaron de estudiar. Nunca. No, no, no. ¿Qué estudiaron? Bueno, estudiamos hasta la prepa. Después yo estuve estudiando en la universidad. Esa es otra historia muy larga. Ya me la contarás. Bueno. Los hermanos Pancardo son conferencistas internacionales. Y los contratan en muchas partes para dar conferencias motivacionales. Pero cantando. Para la gente que les llega a decir a ustedes. Se me hace que esto es pura charlatanería. Que no, 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 no. ¿Qué les contesta? Es muy fácil. Y fíjate que apenas nos pasó en una conferencia para maestros. Por desgracia muchas personas han perdido la fe. Han perdido la esperanza. Han perdido. Tú les hablas de amor. Tú les hablas de que se pueden hacer las cosas. Ya no lo creen tan fácil. Y apenas nos lo dijeron. Oye, es que esto es puro circo. Esto es pura palabrería. Es un discurso. Sin embargo, yo les digo. Y creo que tú también, César, porque te he escuchado. Crees en la energía. Crees en que tus palabras decretan cosas. Crees que si te mantienes positivo en una sintonía positiva. Cosas positivas llegan a ti también. Y es lo que siempre les digo. Yo solo les digo. Compruébenle una semana. Una semana sé positivo. Una semana sé positivo. A ver, ¿qué le dirías al público ahorita? Una semana, ¿qué le recomiendas que hagan ahorita? Una semana sé positivo. ¿Qué? Es decir, me dejó mi esposa, sé positivo. Sonríe, no importa. Intenta sobrellevarlo. Céntrate en lo que sí tienes, no en lo que no tienes. Sé positivo una semana y yo te aseguro, te lo juro, que a la siguiente semana cosas buenas van a llegar a tu vida. Por fuerza, porque es la energía. Si tú te mantienes en un estado de sintonía de energía positiva, cosas positivas llegan. La mayoría de la gente no lo entiende. Se mantiene en sintonías negativas y atraen cosas, personas y circunstancias que están en esa misma sintonía de ellos. Por eso, si tú te levantas de malas, enojado, el agua no salió caliente y desde ahí ya te vas enojado, te empiezan a salir una serie de cosas en el día que son igual de malas. Hasta que tú cambies tu sintonía, el chip o el canal, cambias. Eso nosotros lo entendimos a golpes en la vida, porque nadie nos lo enseñó. ¿Ibas a decir otra palabra? Sí, exactamente. A ver, ¿qué es lo más terrible que les sucedió a ustedes con esa pobreza extrema de la cual vienen y de la cual no se avergüenzas? Pues, muchas. Son tantas cosas. Haz de cuenta que cuando éramos niños, una vez mi mamá se fue a conseguir de comida, ella siempre se iba a conseguir la comida y vivíamos en una barranca, pero alejada de la ciudad. Entonces, ahí... En Puebla. En el estado de Puebla. En un pueblito de Puebla. En un pueblito. Entonces, no había forma de comunicarnos con el centro de la ciudad ni nada. No teníamos para el pasaje ni nada y esperábamos mi mamá de niños. Y una vez mi mamá no tuvo suerte y no llegó en tres días. Fueron los tres días que nosotros nos dimos cuenta que comer era tan valioso. Un señor... ¿No comieron en tres días? ¿Qué edad tenías tú, Víctor? Yo tenía como nueve años. ¿Y tú, Sergio? Como doce, trece. Sí, doce, trece. Por ahí. ¿Y no comieron en tres días? No comimos en tres días y un señor que vivía por ahí, también en la barranca, cortó hierbas, no sé de dónde, hizo una sopa ya. ¿Quién sabe desesperación? Y ahí entendí lo bonito que es comer. Lo bonito que es las cosas que nosotros ya no valoramos, que se ven simples, como darte un baño, comer algo, y nosotros ya no lo valoramos, todos lo hacemos rápido y no nos damos cuenta que en las pequeñas cosas está la verdadera felicidad. Precisamente por eso, rapidísimo, creamos una canción que se llama Las pequeñas cosas, que habla de eso, que viene en el disco también. Por ejemplo, a la gente siempre le decimos muchísimo en las conferencias que la felicidad es una decisión, pero siempre lo aclaro porque nosotros lo vivimos. Cuando tú tienes que comer, cuando tú tienes que ponerte y tienes dónde vivir, entonces la felicidad es una decisión porque tienes todo lo básico. Pero cuando tú no tienes que comer, yo ahí sí no le puedo decir a una persona sé feliz y aunque no comas, o sé feliz y con el frío. Es una necesidad básica. Exacto, pero cuando la gente normal, la mayoría de la gente que nos escucha tiene todo lo básico y aún así no es feliz, entonces yo sí te digo es una decisión tuya no ser feliz. No eres feliz porque no permites que tu esposo, o sea, le echas la culpa a tu esposo, a tus hijos, al gobierno, a la situación, lo que sea, pero es tu decisión. Dos personas pueden tener la misma manzana y una persona puede disfrutarla al máximo, sentirla rico y la otra persona puede decir ¿por qué solo tengo una maldita manzana? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Etcétera, etcétera. Los hermanos Pancardo, así los encuentras en las redes sociales fácilmente. Se llevan bien, nunca se pelean. A ver, porque andan juntos desde que estaban en la carencia total y ahora, bueno, no digo en la abundancia, pero les ha ido bien. Muy bien, me da gusto esa palabra. ¿No se pelea nunca? Sí, claro que sí, como todos, tenemos nuestros defectos y todo, como lo digo en las conferencias, nadie es perfecto. Nos peleamos, pero tenemos una gran virtud. ¿Cuál es? Nosotros nos podemos pelear ahorita tremendamente y en cinco minutos ya somos, nada nos queremos y todo como si nada. Una vez vi en tu conferencia que dijiste que tú solamente te enojas máximo diez minutos. No, es mucho, ¿cuánto? No, me dura tres. Pues así somos nosotros. Y yo lo recomiendo y me siento orgulloso de conocer a gente que estamos en la misma sintonía. Sí me enojo, claro, pero no debe durarte el enojo. Así somos nosotros, nos enojamos un ratito y yo. Bueno, me encantaría la gente que escuchara el disco de ellos, me daría un enorme placer que lo escucharan, está en todas las plataformas digitales, búsquenlo como Hermanos Pancardo. Exactamente. Y les va a gustar, sobre todo para sus convenciones, sus cursos, para la gente de multinivel, que no haya qué canción poner y que ponen la misma y la misma, la misma canción. Pues ahora pongan música diferente. Bendiciones, muchachos. Muchísimas gracias, César, por recibirnos y a toda la gente, pues mucho ánimo y decirles que sí se puede a toda la gente que no está. Mi gente linda en la República Mexicana que me escucha a través de MBS Radio. Ellos son los hermanos Pancardo, me encanta que estén aquí y para toda la gente que me escucha en las diferentes estaciones pueden encontrarlos así en las redes sociales. Hermanos Pancardo, Víctor, gracias, Sergio, gracias. Muchísimas gracias y... Y no me digas que no se puede Llegó el momento de que tú vueles Escuchen la canción, los queremos mucho. Gracias, una pausa, ahorita volvemos. Llegó el momento de que tú vueles Abre tus alas no te quejes Tú eres fuerte siga al frente que también... Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano Palabras de aliento con un experto Dr. César Lozano Hay personas que acostumbran a dedicarle canciones a alguien en especial y ahora se lo mandan a la música, a la canción. Tiene un efecto de mover las fibras de tu corazón de una manera increíble. Saludos Durango y saludo especialmente a Ida que me dice que eso acostumbra hacer con las amigas y con los amigos y con las personas que le han llegado a gustar. Les manda canciones y dicen dice ella te aseguro que escuches quiero que escuches esta canción porque me acuerdo de ti la escuché a través de Hexa y te la manda la canción. Saludos también a Tuscla Gutiérrez Chiapas obviamente Monterrey Nuevo León me encanta compartir con ustedes por el placer de vivir desde donde transmito este programa para toda la República Mexicana para el Valle de Texas y para Argentina. Vamos con ¿Quién? Con el señor Alex Day experto en ventas que te viene a hablar sobre las 4D. Mi querido Alex te saludo con gusto ¿Cómo estás? Por el placer de vivir presenta Por el placer de triunfar con Alex Day Muchísimas gracias doctor César Lozano Bueno pues aquí estamos campeones les habla su servidor Alex Day por el placer de triunfar ¿Qué necesitamos hacer para sacarnos de esta crisis económica que nos quedamos atorados cuando no ganamos suficiente para pagar los gastos mensuales nos sentimos frustrados etcétera aquí en estos pequeños microprogramas que voy a estar transmitiendo gracias a que el doctor César Lozano me da oportunidad aquí en el placer de vivir y permítame decirle hoy les quiero hablar de las 4D hacia el cambio si usted quiere cambiar número 1 tiene que tener el deseo el deseo ardiente de triunfo porque no cualquier persona lo tiene número 2 necesitas tomar una decisión de aquí en adelante voy a dejar esto malo voy a dejar estos malos hábitos voy a dejar estos vicios porque quiero alcanzar esas grandes metas y entre más grande sea el esfuerzo y el sacrificio más fácil es lograrlo así es que es deseo decisión la tercera se llama determinación para atrás ni para agarrar vuelo decimos en México dicen en Sudamérica para atrás ni para coger impulso dicen en Colombia campeones pero déjenme les digo las 4D es lo que necesitamos para convertir todos nuestros sueños en hermosas realidades la última viene siendo la disciplina y es la más importante disciplina significa hacer lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer tengas ganas o no así es que fue deseo decisión determinación y disciplina si usted aplica estas 4Ds a su vida créamelo inmediatamente va a empezar a ver cambios positivos en su vida que Dios me los bendiga mis queridos amigos quien quiera comunicarse con su servidor Alex Day ya sabe a través de mi página que es www.alexday.com.mx de México es alexday.com.mx campeones volvemos con usted mi querido doctor César Lozano interesantísimo las 4D de Alex Day muchas gracias por colaborar con este programa a todos los colaboradores de este programa por el placer de vivirlo saludo con mucho gusto saludos Torreón que me escuchan a través de Q y también a la gente de Única que me están escuchando en Ciudad Obregón Sonoras obviamente FM Globo Mexicali que mi Dios bendiga tus pasos que mi Dios bendiga tus decisiones y si las situaciones o las circunstancias no han estado a tu favor en el día de hoy o en esta semana recuerda que el problema no es lo que te pasa sino la reacción que tengas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima así como hoy tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía escúchanos en la próxima emisión de por el placer de vivir con el doctor César Lozano por el 97.3